También fue detenido otro hombre por haberle provocado lesiones y la muerte a una menor de edad. La Fiscalía General de Justicia Estatal informó que fue detenido Jorge Álvaro N. Es investigado por el feminicidio de una menor de cuatro años, hija de su actual pareja sentimental. Su aprehensión fue realizada luego de que el pasado 25 de febrero, las autoridades de justicia fueron notificadas por parte del personal del Hospital de Especialidades Geriátricas del municipio de Chicoloapan sobre la muerte de una pequeña de cuatro años. La víctima ingresó a dicho lugar sin signos vitales y presentaba diversas lesiones en el cuerpo. Las investigaciones establecen que quien habría causado la muerte a la víctima fue Jorge Álvaro N., actual pareja sentimental de la madre de la pequeña. Este individuo la habría golpeado cuando se encontraba en un inmueble de la colonia Presidentes en Chicoloapan y tras percatarse de que la víctima había perdido el conocimiento, la trasladó al hospital referido para que recibiera atención médica. Sin embargo, había fallecido a causa de un traumatismo cráneoencefálico. Este sujeto fue ingresado al centro penitenciario y de reinserción social en Texcoco, en donde quedó a disposición de un juez.